...de una esperada noche de sábado, Cambiemos parece ser la alianza más afectada. La misma presentó tres listas, pero sin ningún candidato del PRO ni del ARI, que tampoco lo hicieron fuera de Cambiemos. De allí es que surgió el rumor de una negación del PRO y del ARI hacia la Unión Cívica Radical de no utilizar el nombre Cambiemos en las próximas PASO. No hay ninguna confirmación oficial, pero entre tenones se habla de malentendidos políticos en cuanto a nombres y lugares. Y una visita al Chaco, que al parecer no cayó para nada bien. Noticiero 9 dialogó con las distintas partes de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos acerca de este tema que está realmente resonando y mucho en esa alianza. Cambiemos en el Chaco es una alianza electoral transitoria en la cual suscribieron cinco partidos políticos, la UCR, el PRO, el ARI, el Partido FE y Bases y Principios. Esa alianza ya se constituyó, ya se constituyeron sus autoridades. De hecho, está funcionando la Junta Electoral de Cambiemos, porque es una alianza y una Junta Electoral de Cambiemos integrada por un representante de cada partido político. La Junta funciona hasta este momento normalmente y sí sabemos, bueno, que hubo una desinteligencia o una falta de, no sé si de madurez política, que se dejaron vencer los plazos y creyeron que había plazos más adelante, digamos. Y los plazos, desgraciadamente, en materia electoral, el cierre de listas y el cierre de alianzas, todo el mundo sabe, el que milita en política, que termina a las 24 horas. Dentro de Cambiemos se presentaron tres listas. De esas tres listas, que una encabeza Germán Perelli, que es el encuentro cívico, otra encabeza la lista Sergio Vallejo, que es integración, y hay una lista que se llama Lista Chaco, que integran los tres movimientos mayoritarios de la UCR, que son Convergencia Social, el NEA y Somos Partes, más el Partido Fe. Esa lista se llama Lista Chaco. Bueno, dentro de esa lista de unidad de Lista Chaco, había lugares reservados, tanto para el PRO como para el ARI, no concurrieron, y como la presentación de Lista vence a las 12, se corrieron los lugares de los suplentes que estaban abajo y se presentó la Lista Chaco. Hoy, actualmente, a esta hora, nosotros acá en la Junta Electoral, está por oficializarse tres listas, que son las presentadas. Bueno, y nosotros hasta el día de la fecha no hemos sido notificados de ninguna presentación y, de hecho, el día de hoy tampoco ha habido ninguna presentación formal al respecto, digamos, ¿no? Lo cierto es que nosotros lo tenemos firmado por los...